Bandita Camotera, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. ¿Quieren saber qué propósito tiene Osvaldo Martínez con la franja? ¿O a qué equipo se irá a la justicia? Quédate a ver el video. Comenzamos con las noticias. Soy poblano, soy poblano, llevo a México y Puebla en el corazón. Grito en la porra, a todo pulmón, que Puebla va a ser campeón. El joven delantero de refuerzos de la franja, Ángel Saldívar, habló y dijo lo siguiente. También recalcó esto. Un histórico que me abre las puertas y estoy feliz y comprometido por la confianza mostrada. Afección de la franja, dejaré todo por el azul y blanco. Para mí, después de no tener tanta actividad en Monterrey, gané títulos, pero ahora vengo a jugar, a anotar goles. Y esa es una motivación muy grande para mí, para demostrarme a mí mismo y que sepan que yo soy un goleador. Y la otra, de la diferencia, pues claro que existen diferencias, pero eso queda de segundo término, creo. Este club, a pesar de todo eso que no tienen los grandes clubes, puede competir fácilmente ante cualquiera. Y lo hemos visto, la recta final que tuvo Puebla, ustedes lo han visto. Por cierto, Ángel Saldívar ya reportó con la franja. Solo tuvo una semana de vacaciones. La franja ya reporta con el plantel casi completo. El equipo de las franjitas inauguró la jornada 1 de este torneo. Con doblete de Mirela Arcianega al 9 y al 78 y con unos de Alejandra Ortega al minuto 19, consiguieron los 3 puntos en credad de visitante ante las pomas de la UNAM. También debutó la jugadora Barbara Figueroa. Alexandra Godínez y Jorge Gómez, DT del club, dijeron lo siguiente. Pues muy motivada para lo siguiente, para lo que viene. La verdad es que yo y mis compañeras estamos muy motivadas. De verdad que veníamos por este triunfo para darle un buen inicio al torneo. Buenas tardes a todos. Sí, digo, es un gran arranque. Siempre buscas iniciar con una victoria, con confianza, que te dé para ganar en esa solidez. Trabajaste para lo que viene el torneo, ¿no? El torneo es muy largo, pero de repente si llegas el punto se te complica todo. Osvaldo Martínez, refuerzos de la franja, en una entrevista dijo lo siguiente. El sueño es ir por el campeonato. Primeramente yo creo que hay que ir paso por paso, ¿no? Primero tratar de adaptarnos muy rápido al equipo. Cada partido pensar en los 3 puntos siempre. Y ya luego creo que la liguilla viene sola, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Será que con esos refuerzos y el plantel pasado se logra entrar a la liguilla? Déjame tu opinión en los comentarios. Daniela Hood es baja del equipo. Recordemos que el dueño de su carta es el equipo de Monterrey. Es cedido a Tampico Madero. Christian Palacios no entra en planes de esporte en cristal. Su futuro era regresar al club, pero tampoco entraría en planes del cuadro poblano. Así que es una para reforzar a Cruz Azul. Recordemos que el equipo es dueño de su pase. Tampoco entra en planes Johan de Orozco ni Félix Micolta, quien podría ser vendido. Matías Alustiza tiene su destino en la segunda división de Argentina en el equipo de Santa Marina. Brian Angulo regresó a los entrenamientos con el plantel después de su lesión en el partido contra Veracruz. Según datos de Hora de Fútbol, el total de goles que vio la afición poblana en el estadio Cuauhtémoc en todo el 2019 fue de 19 goles. Bueno banda, hasta aquí el video. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, así podrás saber cuando se sube un nuevo video. Nos vemos en la próxima banda camotera. Comparte y dale me gusta a este video.